La Fiscalía General de la Nación identificó a los presuntos integrantes de una red criminal que estaría vinculados a los diversos eslabones de la cadena de narcotráfico, desde la producción de cocaína en el laboratorio, ubicados en Norte de Santander, hasta la salida de subfacientes por el Caribe. Investigadores del CTI, con el apoyo del Ejército Nacional, capturaron al señalado cabecilla, identificado como Abimael Gómez Ballena, alias Pitillo, a su esposa y a siete de sus presuntos colaboradores en Barranquilla, Atlántico y Aguachica, Cesar. Pitillo sería el dueño de dos complejos de procesamiento de cocaína en el Carmen, Norte de Santander, y el articulador de todo lo relacionado con la entrega de sustancias ilícitas en el norte del país para coordinar su envío a destinos internacionales. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a los capturados los delitos de tráfico, fabricación y porte de subfacientes y concierto para el inquil. En el curso de investigación se materializaron siete procedimientos contra la red ilegal, en los que fueron destruidos dos laboratorios en Norte de Santander, incautadas cerca de una tonelada de cocaína y capturados siete presuntos transportadores. La Fiscalía habla con resultados.